De hecho, él tomó harina, que es la vasticidad pasaciela. Entonces, para un Navadri Parikram, ¿no es cierto?, al que tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, él llegó ahí, justo con su madre, y se quedó ahí para siempre, nunca más volvió a Parikram. Entonces, debido a que él es muy, muy elevado, tomar su Darsan es sumamente poderoso. ¿Cuál fue la primera vez que te vio? ¿Cuál fue la primera vez que te vio? ¿Cuál fue la primera vez que te vio? Primero que te vio en Navadri Parikram, ¿no? Sí. Pero solo unos meses después que te vio, ¿no? Sí. Cuando me vio en Navadri Parikram, en Navadri Parikram, en Navadri Parikram, no se vio. Todos los días me vio en Navadri Parikram. Estos días me vio en Navadri Parikram, en Navadri Parikram. Luego, después de un mes o dos meses, me vio en Navadri Parikram. Entonces, dice que fue a Navadri Parikram y se estuvo quedando ahí. empezó a quedarse ahí, y después de aproximadamente como un mes y medio, ¿no es cierto?, llegó Narayan Osoim, Naras, y después de un tiempo de eso, llegó ahí, ah, dos meses, llegó Paman Osoim, Naras, y ahí pudo conocerlo. La de Uta le preocupaba, como fue la primera vez que lo conocí. La de Uta le preocupaba, muy rápido, ha estado moviendo mucho. La de Uta le preocupaba, la de Uta le preocupaba, la de Uta le preocupaba, Sí, 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 sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Yo recuerdo que de este Nidia Gopal Braukan que se acuerda de la descendencia de la Nidia Gopal Nidia Gopal Nidia Gopal Es un debote, creo de India y dijo que soy un gran gran Yo soy el gran 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 Sog de la Nidia Gopal ¿Me parece? ¿Te imaginas? Solo como las personas ¿Atracar la gente? No ¿Se acuerdan? Bueno, todo año que lleguamos desde el monumento Los monumentos El segundo niño se llama Mono, Mono Satoru Pan. Todos los seres humanos se manifiestan por Mono y Satoru Pan. Por eso nos llamamos Mono. Sí. También estamos en esa distancia. Le pregunto a Gurudev por un devoto que está acá en estos momentos en Chile. Se llama Nita Gopal. Que dice ser descendiente directo, familiar directo del señor Nita Gopal. Y Gurudev se ríe y dice, no, va a ser mentira. Eso es una mentira. Es una cosa simplemente para atraer a la gente. Para atraer a un, ahí cautivar a un público. Es lo mismo como decir, bueno, entonces todos descendemos de mano. De hecho, por eso nos llamamos humanidad, ¿no es cierto? Somos humanos. Venimos todos de mano. Todos nuestros ancestros vienen de mano. Todos nuestros ancestros vienen de mano. ¿Qué es eso? Entonces simplemente está tratando de engañar a la gente más inocente. ¿Eh? Como Pralat Maharaj que venía de la dinastía de un demonio, pero él era un devoto. Pralat Maharaj era un demonio, pero Pralat era un devoto. Claro, era un demonio pero Pralat era un devoto. Y así mismo, el hijo del señor Pralat era un demonio, Viruyan. Y el hijo de Viruyan, Pali Maharaj, era un devoto. Y el hijo de Viruyan, Pali Maharaj, era un devoto. Entonces, venir de la dinastía, ¿no es cierto?, de alguien me explicó. Vajyan y Sadhana, yo vine de esta dinastía de alguien, ¿no es Bhakti? Entonces, venir de la dinastía de alguien no es Bhakti. Si usted hace Sadhana y Bhakti, ¿no es cierto?, es Bhakti. Si usted pertenece a una familia de brahmanas, pero no hace Bhakti y Sadhana, no hay nada ahí entonces. No pasa nada. Usted dice, ok, yo vine de la dinastía de Nithyananda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Muchos también vienen de Nithyananda, pero quizás no es Bhakti y no es Bhakti. ¿Estamos haciendo Bhakti y Sadhana? Alguien puede decir, ok, bueno, yo vengo de la dinastía del señor Nithyananda, pero ¿qué pasa con eso? Dice, no hay Bhakti ahí, ¿no es cierto? Cuando uno hace Sadhana y Bhakti, ahí es donde hay Bhakti. Yo creo que, es un gran voto ¿no es cierto? La mayoría de los venezolanos dicen, oh, él viene, y viene, y lo que pasa, tal vez es, es lo que pasa. Si viene en el Dhanistam Nithyananda Prabhu, tú eres lo que pasa, pero no es. Entonces, claro, mucha gente aquí en occidente dice, oh, viene esta persona de ahí. ¿No es cierto?, es que es un desambiente directo del señor Nithyananda Prabhu. Debe ser un gran voto, ¿cierto?, pero eso no implica que es el señor Nithyananda Prabhu. que él efectivamente sea un devote que tenga parte? Pralat Maharaj viene de la dinastía de Hiranagash, pero Pralat Maharaj es un devote. Como Pralat Maharaj, que viene de la dinastía de Hiranagash, pero él es un devote. Sí, yo vine de la dinastía de Hiranagash. ¿Qué es? Él viene, claro, de la dinastía de Hiranagash, pero ¿en qué tiene? Pralat Maharaj dice que estoy de la dinastía de Hiranagash. Entonces, el Pralat Maharaj viene de la dinastía de Hiranagash, pero él resulta sí ser un devote, ¿cierto? Venir de la dinastía de alguien no significa nada. Una familia que tiene el hijo de Suda Vaishnava, esta familia, madre, padre, no son personas comunes, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con los niños que vienen de una familia de Suda Vaishnava? De verdad, ¿no es cierto? Entonces, Gurudev le dice, bueno, tomen el ejemplo igual de Pralat Maharaj. Pralat Maharaj tenía muchos hermanos, tenía cuatro hermanos, pero ninguno de ellos. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, un devoto aparezca en la familia de uno, eso es una chance, es una oportunidad para el resto de las familias de hacer Vaishnava. Pero si no hacen Vaishnava, no hay como alcanzar al Señor. Si usted hace Vaishnava, el Señor le da la concesión a sus padres de que pueda, ¿no es cierto?, de alguna manera acercarse al Señor. Cuando Gurudev dice, o cuando se dice que las siete generaciones del lado de la madre y los padres serán liberados, eso es significativo. Liberados significa la chance de estar ahí. Ah, claro. Entonces, claro, cuando en las escrituras se dice, ¿no es cierto?, que las generaciones de los devotos, las generaciones familiares de los dos, van a ser liberados, si el devoto hace esto, hace esto, si hay un devoto puro, lo que significa es que ellos tienen la oportunidad de hacer Vaishnava. Iránio Kosipa, realmente es unrokpedor Él estaba formando la bella mano, es un pineal, él WAS presentationا, él no era un VC. Él está facendo como una persona, location, él no era un��게요. Ah, bueno. Entonces por ejemplo... Él estaba formando la papel por eso. Actiando como el que hacen una playa Como el drama, ahora hizo laね. El que no fue un proceso, él estaba formando la playa como el den management. Entonces el que era una oficina como la programa. Eterno de la Iglesia. ¿Puedo hablar de la familia? ¿Puedo hablar de la Iglesia? No, no, no. ¿Puedo hablar de la Iglesia? ¿Puedo hablar de la Iglesia? Porque todo el mundo tiene que... ...y si no estás... ...y si estás cantando juleños, eso significa que los padres no están cantando juleños. ¿Cómo se van a liberar? Entonces eso significa que usted tiene que ser vallelizada. Si usted hace vallelizada, canta los santos nombres, pero sus padres no lo hacen, ¿cómo se van a liberar ellos? No, no, no. El Señor es muy maravilloso. El Señor dice que daré la oportunidad a sus padres. Cómo se van a liberar... ...y cómo se van a liberar... ...y cómo se van a liberar... ...y cómo se van a liberar la oportunidad. Entonces, lo que hace el Señor es darles la oportunidad, la chance, ¿no es cierto?, de poder tener asociación con un sábado, ¿verdad? De poder cantar los santos nombres. ...y cómo se van a liberar... ...y cómo se van a liberar... ...y cómo se van a liberar... El Señor le da la oportunidad, entonces, a todo el mundo. El Señor da la oportunidad por su misericordia. ...?, en un par de Gracias.